Siento un gran ardor en mi corazón Veo como la gente se maltrata Poca tolerancia nos arropa La paz y el amor se nos escapan Gobiernos tiranos contra el pueblo Quieren sus países destrozar Solo por poder, control y dinero Ultrajan la tierra sin piedra ¿Qué nos pasó? Hemos corrido al lado opuesto de su voluntad Andamos ciegos sin aceptar la realidad Y en poco tiempo lo que está escrito pasará Escucha amigo Hemos entrado ya a la reza final Sus mandamientos no queremos aceptar Y por consecuencia No se espera un triste final Por consecuencia no se espera un triste final Por consecuencia no se espera un triste final Los gobiernos no se ponen de acuerdo Y firman arreglos Dizque para la paz Por consecuencia no se espera un triste final Veo la gente como se maltrata Y los niños a sus padres Le quieren pegar ¡Vamos! 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 Por consecuencia no se espera un triste final Por consecuencia no se espera un triste final Solo se acuerda de Dios Cuando la tierra comienza a temblar Por consecuencia no se espera un triste final Por consecuencia y por la falta de inteligencia Dice la Biblia pronto esto se acabará Por consecuencia no se espera un triste final Y yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto Caballero, ¿en qué momento volvimos pa' tera? Por consecuencia no se espera un triste final Y si seguimos como vamos Entonces, ¿quién se podrá salvar? Por consecuencia no se espera un triste final A paz y al amor se nos escapan de las manos Triste final Pronto llegará Ya se ha anunciado A la humanidad Prepárate hermano Porque si no te arrepienten Aquí te va No te arrepienten 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 No te arrepienten